Egunon, buenos días. Soy Victoria Álvarez, responsable de las áreas de construcción y primario en el Centro Territorial de Lipúzcoa. Y lo que voy a exponer es el impacto que ha tenido el COVID-19 en este sector, en el primario, y concretamente, cuáles son las actuaciones que los agentes y especialmente que os hablan hemos realizado para la prevención del riesgo de contagio y transmisión del virus y cuáles son las medidas preventivas y las principales recomendaciones que se han emitido desde este organismo. Primero, un poco, describir el escenario. Nos encontramos con dos realidades diferentes. Las actividades del sector primario, dos de ellas, que son la pesca y la agroganadería, son actividades esenciales y así se han considerado, puesto que forman parte de la cadena alimentaria y son imprescindibles para garantizar que el alimento llegue a la población. Y, por lo tanto, una parte de la tranquilidad que nos hace falta en este momento descansa en el funcionamiento de este sector y difieren un poco de lo que es la actividad forestal, que es más asimilable a las otras actividades productivas que se van a describir a lo largo de esta mañana. En el caso de la pesca y la agroganadería, efectivamente es un sector estratégico que no ha parado en ningún momento y tiene unas particularidades, además, que son importantes a la hora de pensar en la prevención del contagio del coronavirus. Bueno, es un personal que no va a poder trabajar desde su domicilio, necesariamente se va a tener que desplazar y, en muchos casos, además, ese desplazamiento va a ser entre países o entre regiones, como vamos a ver luego en el caso del personal temporero. Son personas que, hemos dicho, son fundamentales para mantener la cadena alimentaria. Por lo tanto, es imprescindible adoptar unas medidas para evitar su contagio y para evitar la transmisión del virus en ese sector. Teniendo en cuenta, además, la preocupación que se puede crear en la ciudadanía de que esa transmisión, a través del alimento, llegue a las personas. Luego, es un sector que, como los demás, se ha visto afectado por la crisis. A pesar de que no ha parado, pues sí que la paralización de las exportaciones, el rendimiento de la demanda internacional, pues les ha afectado. Y luego, claro, el cierre de la hostelería y la bajada de actividad en la hostelería, que, sobre todo, ha tenido un impacto importantísimo en las actividades en el subsector vitivinícola. Riesgos importantes para la producción, porque, bueno, tenemos que pensar que un incremento del absentismo, bien por los confinamientos o bien por los casos de contagio, pues puede suponer esa rotura de la cadena alimentaria. Por otra parte, bueno, pues la falta de suministros, la falta de materias primas y auxiliares, la falta, por supuesto, de los EPIs y de los materiales desinfectantes, de limpieza y demás necesarios para el desarrollo de la actividad. La posible interrupción de servicios que, lo mismo, son de apoyo y que son críticos para poder continuar con la cadena de producción, que serían, pues la limpieza, la gestión de residuos, pero también los servicios básicos como la energía, el agua, las telecomunicaciones y demás. Y luego, bueno, pues factores asociados a lo que puede ser un confinamiento, la inquietud de una población que hace una copia de alimentos, que, por otra parte, pues hay una caída del consumo que hace que los alimentos o los productos perecederos se tengan que devolver. Entonces, un sector en un momento complicado. En el caso de la actividad forestal, pues, que, como digo, ya no se puede considerar esencial, como han sido la pesca o la agroganadería, sin embargo, pues también un sector con problemas, bueno, como todos. En una encuesta que realiza Vázquez Aguro entre sus agentes en mayo, pues, bueno, una serie de resultados nos permiten ver que, aunque es una actividad en la que también difícilmente se puede ejecutar desde el domicilio, pues, bueno, sí que ha habido una implantación del teletrabajo por un 23% de las empresas en los puestos donde se haya podido. Un 21% ha solicitado ERTE y un 56% ha ido a otras medidas de flexibilidad, pues, para poder continuar con su actividad. Como acciones que han adoptado las empresas para responder a esta situación, bueno, pues, la implantación de protocolos de seguridad con las medidas de higiene, de distancia, de limpieza y demás. Bueno, una flexibilización en cuanto a las jornadas, en cuanto a las vacaciones, el cambio de la producción al trabajo forestal, la ampliación de los ámbitos geográficos y, bueno, pues, las reducciones de plantilla. Entrando ya a lo que sería en el ámbito de la prevención del riesgo de contagio y transmisión del virus, bueno, pues, ya se ha comentado que no podemos considerar que el riesgo por COVID sea un riesgo laboral en estos sectores. Sin embargo, sí que es un riesgo presente en el lugar de trabajo y sí que hay una obligación que tienen las empresas de proteger de manera eficaz a su personal trabajador frente a este riesgo. Y no siendo un riesgo laboral, sin embargo, los instrumentos que utilizamos en prevención de riesgos laborales pueden ser muy útiles para combatir este riesgo. Vamos a ver que nos va a ayudar a aplicar los principios de la acción preventiva. Vamos a eliminar el riesgo. Si no podemos eliminarlo, vamos a evaluar. Y, en función de esa evaluación, adoptaremos las medidas preventivas y las planificaremos, tratando de combatir el riesgo en su origen, de hacer las adaptaciones del trabajo, teniendo en cuenta quiénes son las personas que lo realizan, sustituyendo lo peligroso por lo que entraña menos peligro, intentando implantar medidas técnicas, medidas de protección colectiva, finalmente individual, y todo ello facilitando la información y la información suficiente a las personas para que conozcan los riesgos y sepan cómo prevenirlos. Para realizar la evaluación de riesgos, las organizaciones preventivas han dispuesto el protocolo que emitió el Ministerio de Sanidad, que aparece en febrero y luego va sufriendo actualizaciones en función del conocimiento. Y, en las actividades del sector primario, en principio, nos situamos en el escenario de una baja probabilidad de exposición, donde nos vamos a encontrar con personas que normalmente van a disponer de barreras físicas en su contacto con el público y donde, salvo situaciones concretas que determinen las organizaciones preventivas, no van a ser necesarios los EPIs. Los factores de riesgo los conocemos y ayer, además, tuvimos ocasión de conocerlos mucho mejor con las ponencias que se realizaron. Bueno, el contacto múltiple, la afluencia de personas, que ese contacto, además, sea cercano o sin distancia de seguridad, que se prolongue en el tiempo, que se produzcan espacios cerrados con poca ventilación y que, bueno, si se alza la voz, pues todavía más probabilidad de expulsar esas gotas por la boca y todo lo que sea compartir espacios, materiales, herramientas, comidas, bebidas y demás. Y luego la falta de conocimiento. Eso en sí mismo es un riesgo, el no saber cuáles son los síntomas y cómo prevenir los contagios. Entonces, pues, como en prevención, como todos los que trabajamos en prevención sabemos, si reducimos el riesgo, pues, si atacamos estos factores, reduciremos el riesgo y, por lo tanto, la probabilidad del contagio. Por lo tanto, debemos reducir la concentración de personas, el tiempo de contacto y los elementos compartidos. ¿Y cómo? Pues, implantando medidas preventivas, de acuerdo con una jerarquía que, bueno, yo creo que no estoy diciendo nada que las personas que trabajamos en prevención no sepamos, pues que siempre van a estar jerarquizadas de acuerdo con los principios de la acción preventiva. Bueno, vamos a intentar eliminar el riesgo con medidas organizativas que van a ser, pues, el teletrabajo, el evitar que esa gente confluya, el establecer los turnos, redistribuir las tareas, las responsabilidades. Vamos a buscar medidas técnicas para automatizar los procesos y evitar, lo mismo, la interacción entre las personas. Y, bueno, cuando ya el riesgo no haya podido ser evitado, vamos a tratar de reducirlo mediante las medidas higiénicas, que van a ser de higiene personal, de etiqueta respiratoria, de la limpieza, la desinfección, la ventilación, las barreras, las protecciones colectivas mediante barreras físicas y, finalmente, las protecciones individuales, especialmente las respiratorias, pues las mascarillas, los guantes y, en los casos donde sea necesario, pues ropa, etcétera. Y aspectos importantes a tener en cuenta en la prevención de riesgos laborales, pues, como decía Alberto, los riesgos siguen ahí. Ahora se añade el del COVID, pero estamos hablando de actividades con riesgos altos y en las que se van a producir un cambio en las condiciones de trabajo porque todas estas medidas nos van a obligar a trabajar de otra manera. Y donde van a aparecer unos riesgos asociados a factores psicosociales, pues porque las personas se van a encontrar en un momento de incertidumbre, de estrés, el teletrabajo produce el aislamiento y, por lo tanto, estos cambios de condiciones nos deben obligar a revisar las evaluaciones de riesgos, a reevaluar y a planificar nuevas medidas preventivas. Ya yendo concretamente a las recomendaciones frente al COVID, bueno, Javier ha hablado de las funciones de Ossalan y son las que hemos intentado ejercer en este tiempo de asesoramiento y de asistencia a empresas y autoridades en todo lo relacionado con los riesgos laborales y con el riesgo de transmisión de COVID. Por otra parte, ya en la vía de actuación para el arranque de la actividad, a Ossalan se le dan unas funciones específicas en relación con esta materia de ofrecer esas recomendaciones, de mantener actualizados los criterios sanitarios y, sobre todo, apoyar a los servicios de prevención en este trabajo. Coordinar las actuaciones entre las instituciones y luego actuar, bueno, pues cuando se producen discrepancias en el asesoramiento, o sea, en el arranque de actividad sobre la implantación de los planes de contingencia. Respecto a lo que Ossalan ha hecho en el sector primario, bueno, pues concretamente estas funciones han derivado en la elaboración de unas fichas técnicas, bueno, una para el sector agrogranadero que ya sale el 27 de marzo, otra para los trabajos forestales que aparece a primeros de abril y otra pues para el tema de buques de pesca, con las recomendaciones que ahora, nada, pasaré un poquito sobre ellas. Aparte de nuestro repositorio de preguntas más frecuentes, muchas de ellas generales, aplicables a todos los sectores y debo decir que pocas específicas para el sector primario porque ha habido poca pregunta y luego las orientaciones a la hora de realizar los planes de contingencia que también son aplicables a todos los sectores. Adicionalmente a todo este trabajo de asesoramiento, pues lo que se ha trabajado, que luego creo que los representantes de la Unidad de Salud Laboral lo van a detallar, ha sido en la detección y seguimiento de los contactos estrechos laborales y concretamente en el caso del sector primario, pues ha habido dos colectivos que han tenido una atención especial por sus particularidades, que son los marineros que llegan de destinos de pesca lejanos en los océanos Atlántico e Índico y el personal temporero que trabaja en las vendimias. Aparte, bueno, ha habido un gran esfuerzo de elaboración de material divulgativo e informativo y en concreto en el sector vitivinícola, pues en la campaña temporera, luego lo comentaré con un poquito más de detalle, se han hecho visitas para ver hasta qué punto toda esta información había llegado y todas estas medidas se habían implantado. Bueno, en cuanto a las medidas que recogen esas fichas, pues no me voy a detener porque yo creo que son bastante conocidas y están en nuestra web. Son unas medidas generales. Sí que quiero recalcar que como recomendación se decía el que la empresa cuente continuamente con la colaboración de su servicio de prevención y que disponga de unos procedimientos de actuación que, por supuesto, haya previamente consultado y acordado con la representación de las personas trabajadoras y que vaya actualizando debidamente porque, como ya se ha dicho, la situación es cambiante. Luego, medidas específicas orientadas a los factores de riesgo, a evitar los contactos, las medidas higiénicas, las medidas organizativas. Y voy a mencionar un poquito las particularidades, las medidas específicas para los buques de pesca porque ahí sí que se dan unas recomendaciones operativas entendiendo que el barco, si ninguna persona que embarca está contagiada, pues se puede considerar un espacio seguro, digamos, por la falta de interacción con terceras personas. Entonces, bueno, pues como recomendación específica era el prolongar la estancia en el mar e ir al puerto cuando no hay más remedio, siempre y cuando la seguridad del mar lo permita, pues para precisamente evitar esas interacciones. Claro, esto es aplicable a la pesca de altura, pero no a la de bajura o a la de proximidad, pues porque aquí la entrada en puerto tiene que ser diaria y entonces, pues lógicamente, lo que tiene que hacerse es extremar las medidas de higiene recomendadas. Bueno, a la hora del embarque, por lo tanto, es especialmente importante que esas personas que van a embarcar no tengan síntomas y estén libres de COVID y teniendo en cuenta la especial sensibilidad de los colectivos, bueno, de acuerdo con las indicaciones que ha dado el Ministerio de Sanidad. También en las fichas se ofrecían recomendaciones para las lonjas, que también, pues es una actividad muy concreta y las recomendaciones, pues van en el mismo sentido, en evitar esa confluencia de personas utilizando medios telemáticos, restringiendo los accesos, que vayan las personas imprescindibles, que se organicen más subastas, pues para evitar esa confluencia, con distancia, con limpieza y con disponibilidad de medidas higiénicas. Y luego, también se ofrecían unas recomendaciones para el caso de que se produzca un positivo en una tripulación y haya que aislar a esa persona. Recomendaciones, bueno, pues que creo que serán bastante conocidas para todo el mundo porque son las que más o menos se nos dan cuando nos ocurre en nuestra actividad o en nuestra casa. La necesidad de aislar y evitar el contacto de la persona con el resto de la familia. Todas estas medidas se han recogido en un protocolo de prevención de actuación ante el COVID-19 para la flota de explotaciones agroganaderas y industria agroalimentaria que el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras en ese momento puso a disposición de todos los agentes del sector y que, bueno, pues ha sido considerado como un referente por parte del Ministerio. Bien, la segunda actividad en la que me quería detener un poco es las actuaciones realizadas para la prevención de la transmisión y el contagio del coronavirus en el trabajo temporal agrario en la que, bueno, como sabéis, ha sido, estamos todavía en la temporada de la vendimia, de la recogida de la uva en Rioja la Besa, del Chacolí en Vizcala y Puzcoa, la patata también en Álava. Y aquí, bueno, un poco viendo la problemática que iba a suponer el movimiento de gran cantidad de personas entre territorios y viendo lo que había ocurrido en otras comunidades autónomas, pues ya desde el verano, en el marco de la Estrategia Euskadi Preven 25, la Estrategia Sectorial de Seguridad y Salud de la Cadena de Valor Alimentar y de la Madera de Euskadi. Y dentro del cuarto plan integral del trabajo temporero, pues O'SALAN, en coordinación con la Viceconsejería de Agricultura, Pesca, Política Alimentaria, el Departamento de Salud y el resto de agentes e instituciones, pues ha estado trabajando en un protocolo de actuación para la contención de la COVID-19 en las actividades del trabajo temporal y agrario de la comunidad autónoma. Es un protocolo muy completo en el que no solamente se ofrecen recomendaciones y buenas prácticas para las empresas y para las personas trabajadoras, sino que también se concretan las responsabilidades y obligaciones que el sector, las instituciones y las personas tenemos, porque esto se entiende que es una responsabilidad de todos y todas para la contención de la pandemia. De este protocolo han salido materiales de difusión, en concreto se han editado y distribuido 1.900 juegos de carteles en varios idiomas, euskera, castellano, francés, portugués y árabe, 5.600 juegos de trípticos también en todos estos idiomas, con recomendaciones para que lleguen a las personas trabajadoras y sean comprendidas por estas personas que son de nacionalidades diferentes. Además, se ha editado un vídeo informativo y además un folleto recordando a las empresas sus obligaciones. Todo este material se ha repartido del orden de 127, ciento y pico destinatarios que así lo han solicitado y ya está todo en la página web de Osalgan. En estas responsabilidades y obligaciones, bueno, pues lo que se concreta es qué es lo que deben hacer las empresas, qué es lo que deben hacer las personas y qué es lo que deben hacer las instituciones y, como digo, insistiendo en que es una responsabilidad individual y colectiva. Por otra parte, también se concreta en el protocolo el exhaustivo control epidemiológico que se ha realizado sobre estas personas temporeras, bueno, caracterizando a cada una de estas personas, a los grupos estables a los que pertenecen, en dónde están contratados, cuáles han sido sus movimientos y llevando todo un control de los datos de las pruebas que se les siguen haciendo y sus resultados. De manera que, bueno, luego creo que la Unidad de Salud Laboral también lo va a detallar un poquito más, pues para localizar perfectamente todos los posibles contactos si se diera un caso. Toda esta información generada, bueno, pues se ha distribuido y a través de las empresas se ha hecho llegar a todo el personal que tenía que aplicar estas medidas. Como características más importantes en cuanto a la campaña y a las obligaciones de las empresas, bueno, pues han tenido que realizar una declaración responsable detallando todas las contrataciones que iban a hacer, todas las personas que se iban a contratar y llevando un registro de estas personas, pero también de sus familias, porque aquí en esta actividad se da una particularidad y es que no solamente hay que garantizar la seguridad de las personas en sus centros de trabajo, sino también en sus alojamientos, que especialmente en Álava son facilitados en muchos casos por las empresas, por las bodegas y las explotaciones. Entonces, este registro era importante, el disponer de los datos de todas estas personas, también de otras personas que se iban a contratar para dar apoyo a estas actividades y disponer de un registro de todos estos inmuebles y alojamientos para estas personas. Cada empresa tenía que tener su plan de contingencia, ya lo ha mencionado Alberto, bueno, esto es una obligación para todas, una recomendación para todas las empresas de todos los sectores y la organización tenía que ser, ha tenido que ser en cuadrillas con la recomendación de que no deben mezclarse ni en los desplazamientos, ni en el trabajo, ni en los alojamientos. Por otra parte, todas las medidas que se han recomendado, pues han ido orientadas a estos tres ámbitos, al ámbito del desplazamiento y de los vehículos. Luego, lo que es el puesto de trabajo, diferenciando las personas que han trabajado en campo de las personas que han trabajado en bodega y como recomendación es que estos dos ámbitos no se mezclen en ningún momento y bueno, dando las medidas que básicamente son las mismas. La higiene, la desinfección, la limpieza, la ventilación, el no compartir equipos, el conocer los síntomas, el facilitar toda esa información. Y bueno, lo mismo en el caso de las recomendaciones para los alojamientos. Una última recomendación era cómo gestionar los positivos y los contactos estrechos y ya, bueno, claro, todo este esfuerzo, cómo ha llegado al sector. Aquí, desde Ossalan, lo que se ha hecho ha sido una campaña de visitas, de 62 visitas a explotaciones y bodegas en los tres territorios, más 13 visitas a organismos que han sido ayuntamientos, centros de salud y demás, para constatar si realmente el sector ha recibido este mensaje y si ha conseguido aplicarlo. Y bueno, pues un poco lo que se ha visto es que sí, la información ha llegado. Las empresas la tenían y las personas trabajadoras la tenían, aunque ciertamente a la hora de la implantación pues ha sido dispar. Ha habido empresas y cuadrillas que lo han llevado a rajatabla y ha habido gente más relajada. Esta información ha llegado, como digo, sí que es cierto que las formaciones presenciales, también pues un poco por el tema de no juntar a demasiada gente, han sido sustituidas por los vídeos, por otras herramientas, por todo este material que se ha distribuido. Y bueno, en general lo que se ha visto en la campaña es que el esfuerzo ha sido importante y hemos percibido satisfacción en las empresas porque nos han dicho que ha ido bien. Bueno, lógicamente en la campaña lo que no se ha podido olvidar tampoco, se ha mirado el tema COVID, pero no se ha podido olvidar los otros riesgos, porque al final estamos hablando de un sector de riesgo y lamentablemente acabamos de tener hace poco un accidente mortal en Álava y bueno, pues se han visto las instalaciones, los tractores, la aplicación de los productos fitosanitarios y lo que sí, digamos que nos ha sorprendido un poco es encontrar alguna empresa que todavía no tenía una organización preventiva. Sin más, voy a dar paso ya a mi compañero, a Javier Cruchaga, responsable de área del Centro Territorial de Vizcaya, que va a comentar el tema en el sector industria.